Buenos días jóvenes, un vídeo rápido para explicarles a los que les está costando mucho este tema del volumen del cono. Recuerda que la fórmula es casi idéntica a la del cilindro, es igual pi por radio al cuadrado por altura, solo le agregamos el entre 3 porque a un cono le cabe la tercera parte que lo que le cabe a un cilindro, entonces hay que dividirlo en 3. Y pues aquí recuerda que el radio es la medida de abajo, de la base, la altura es esta medida y con esas medidas hago mi sustitución, volumen entonces es igual a pi, pi pues 3.14 por radio al cuadrado, es decir, necesito poner 1.5 al cuadrado por la altura, 5 metros entre 3. Voy a utilizar una calculadora, ya que pues tenemos esa oportunidad, ¿no? Pues como no tengo una calculadora de mano, utilizo la de mi computadora en este caso, 3.14 por... Aquí están los números que estoy anotando, el radio al cuadrado, 1.5 al cuadrado por 5, entonces 1.5 al cuadrado, o sea, 1.5 por 1.5, dos veces el 1.5, eso significa que sea el 1.5 al cuadrado por la altura, que es 5, ¿y eso cuánto me da? 35.325, me falta dividirlo entre 3, entre 3. Y listo, ya tengo el volumen de ese cono. A este cono le caben 11.775 metros cúbicos. Ahora vamos a transformar su volumen a litros. Ya sabemos que si son metros hay que recorrer el punto, 3 lugares a la derecha. Entonces, este punto que estaba aquí, 1, 2, 3, ahora está aquí, se salió del número. Quiere decir que son 11.775 litros, ¿sí? O como viene ahí en la imagen, como yo se las puse, porque yo no podía poner una L en cursiva, les puse la abreviatura de litros, ¿sí? Porque también me preguntaban que qué significaba LTS, pues significa litros. Ahora, recuerda que si está en centímetros, pues el punto irá hacia la izquierda, no debería de ser un gran problema. Para no alargar más el video, ya está resuelto. Están las medidas, pi, 3.14. Bueno, en este caso le puse el 3.1416 por el radio al cuadrado, o sea, 2 por 2, que es 2 veces el 2, por la altura, 8 entre 3. Ya lo hice en la calculadora y me da 33.493. Ahora son centímetros, centímetros. Quiere decir que es un cono chiquitito, como esos que a veces utilizamos para tomar agua. Quiere decir que no le pueden caber litros, porque se está en centímetros. Por eso el punto se recorre 3 lugares hacia ahora la izquierda. 1, 2, 3, hace que tenga que agregar un 0. ¿Cierto? Y en otra ocasión, en una imagen que mandé de libreta, les explicaba que, pues, no hay necesidad aquí de los decimales, porque 0.33 ya es una medida bastante pequeña. 0.33 litros es una medida muy pequeña, que es lo mismo que 33 mililitros, como los que ves en las latas de refresco. Una lata de refresco trae 355 mililitros. En este caso, este cono tiene 33 mililitros, le cabe muy poco. Espero que ya haya quedado claro. Espero las evidencias de los que no han enviado y también espero que les sirva a los que están el día de hoy también con matemáticas, que es lo que mandé también para hoy. ¿Sale? Cualquier duda, no duden en preguntarme. Aquí estoy, a sus órdenes. Que tenga buen día.